Creo en ti Creo y soy para el mar y el mar Creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad Mi evolución Como el miedo en el balón Creo en ti Mi estrella creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu silencio mi par Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella Creo en ti Creo en ti Mi estrella Mi estrella Mi estrella Mi estrella Mi estrella Tu silencio mi par